Gracias por ver el video. 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 Y siempre he creído, y ahora más que nunca, que su famoso piso está totalmente compactado. ¿Y por qué es que en el 2006 se perdió? Porque la familia liberal iba dividida. Si vos ves cuánto sacó Montialegre y cuánto sacó el doctor Rizzo, más del 55%. Y si a eso le sumas, el 6% que sacó el MRS con el Dr. Jarkin, el 60%. ¿Y qué fue lo que falló en ese momento? Precisamente la ausencia de poder señalarle a los nicaragüenses, como siempre ocurrió en elecciones anteriores, lo que los especialistas en el tema llaman el voto útil. ¿Dónde yo voto para garantizarme que Ortega pierda? Y por eso es que si vos te fijas en el comportamiento electoral en elecciones anteriores, siempre al principio iba ganando Ortega en las encuestas, hasta que llegaba el momento en que los independientes se definían con claridad. Pero el voto útil le puede ser una moneda al aire. ¿Podemos regresar a las elecciones en 2006, en donde aproximadamente más del 60% de la población se abstuvo de votar? No, realmente fue el 40%. En el 2006 fue el 40%, ¿verdad? O sea, que ya tenés una abstención considerable. Por eso es que acabo de publicar un trabajo precisamente hoy, diciendo que la abstención es el problema principal. Y creo que de cara al futuro tenemos que abocarnos a enfrentar esa situación, suponiendo que tomamos la decisión de participar en el ejercicio electoral. Ahora bien, por eso es que también, y déjame reafirmar este punto, yo sí creo en la importancia de buscar esa unión para finales de julio, en los liderazgos, en las candidaturas, porque creo que abona a la participación electoral. Pero sí, el cálculo de Ortega, en mi opinión, en este momento es abstención. La abstención es el gran enemigo. Y por eso es que también hay que seguir trabajando por la unión. Tengo que preguntarle y hacer referencia a las recientes declaraciones que ofreció el periodista Eduardo Enríquez, que afirma que usted sería o podría ser el candidato que represente a la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Pero afirma además que este partido o esta alianza como tal apuesta a ser la segunda fuerza de oposición y a cohabitar con el régimen de Daniel Ortega. Estas declaraciones, ¿qué reacción le merecen? A ver, yo estimo muchísimo a Eduardo Enríquez. Tengo una mitad de año. Inclusive, su libro, él me pidió un comentario que de manera amable incluyó entre los comentarios que se le pedían a su libro. Así que, desde el punto de vista personal, solamente puedo hablar cosas amables de mi amigo de muchísimos años. Pero discrepo con él. Obviamente, me imagino que él debe tener una relación muy cercana a Kitty para poder imaginarse que están pensando los ciudadanos por la libertad y enmarcarse en ese juego. Yo te puedo decir categóricamente de que Eduardo se equivoca en ese tema. Ahora, con lo que ha ocurrido en estos días recientes y tras la inscripción de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, al no llegar a un acuerdo con el Partido de Restauración Democrática, hemos visto un tsunami de críticas en las redes sociales hacia Ciudadanos por la Libertad, hacia su representante, en este caso la señora Kitty Monterrey. Este costo político, a pesar de haberlo escuchado, decir que aún apuestan a la unidad, este costo político, ¿ustedes están dispuestos a pagarlo? A ver, pero es que yo me pregunto, ¿quién es más creíble? Y te lo pregunto a vos. El PRD, que es una hechura de Daniel Ortega, o Ciudadanos por la Libertad. Es impresionante que en ese intercambio de imágenes y de posiciones, el beneficio de la duda se lo den al PRD. A mí me parece asombroso. Yo creo que la coalición ha cometido gravísimos errores. Imagínate que hablan de cohabitación por el lado nuestro y la cohabitación que tuvieron con Yátama, que tranquilamente, en un momento crucial, actúa de la manera en que ha actuado, o la manera en que el PLC estaba pretendiendo ser una marca confiable. Por el amor de Dios, mi querido amigo Francisco, el PRD, que es un historial. Y mira las declaraciones del PRD constantemente. Inclusive a mí me preocupa que nuestros amigos del MRS estén dispuestos a transar con el PRD. Y me preocupa porque el PRD, creo yo, que se prestaría en cierto momento, y veamos si tengo razón o no, con el pasar de los meses, a jugar el juego del Carmen, de la pareja imperial. Entonces, yo te insisto, si vos tuvieras que escoger entre votar por el candidato del PRD o el candidato de Ciudadanos por la Libertad, creo que va a ser una escogencia muy difícil de irse con el del PRD. Precisamente no por el candidato, sino por el historial del partido. Es bien complicado este tema. Y la coalición, creo yo, que se minó de componentes que la han socavado en su energía. Entonces, es una situación, vuelvo a repetirte, donde yo personalmente, por eso te dije, nunca me sentía gusto en la negociación con el PRD. Porque sentía que las decisiones no las tomaban ellos. Ahora, las encuestas no lo posicionan a usted como el candidato más popular. Le pregunto a Arturo Cruz, ¿consideraría una fórmula con Cristiana Chamorro, quien es la que lidera estas encuestas de opinión pública? A ver, vamos por parte. Recordá que yo entré en esta contienda hace dos meses, ¿verdad? Y para entonces, la última encuesta que había, definitivamente yo ni siquiera era parte del ejercicio electoral. Yo, lo que te voy a decir es lo siguiente, creo que de aquí en adelante, sobre todo para principios de julio, con las encuestas que van a salir, lo importante va a ser la tendencia. Y, definitivamente, yo tengo una gran simpatía por Cristiana. Yo no tengo ningún problema de entrar en un entendimiento con ella. Obviamente, ella va a querer ser la candidata para la presidencia. Obviamente, yo voy a querer ser el candidato para la presidencia. Entonces, esas son las pequeñas discrepancias. Pero, definitivamente, yo estoy abierto a un sinnúmero de opciones. Lo que yo sí te puedo garantizar es que yo no voy a facilitar una elección para Ortega. Ahora, hay más del 65%, podríamos decir, de una ciudadanía que no se identifica con ninguna organización. ¿Cómo va Arturo Cruz a cautivar a esta población? Bueno, ¿sabes qué? Yo creí cuando entré a esta contienda electoral que, en vez de estar peleando entre nosotros, íbamos a hablar de cómo vamos a sacar a Nicaragua de la pobreza, de cómo vamos a generar crecimiento económico de manera sostenida para generar densidad de empleos. Y no solamente para recuperar los perdidos, que son cienes de miles, sino que también para crear nuevos empleos y empleos que paguen bien, que tengan calificaciones. Yo creí que íbamos a discutir de estos temas. Inclusive, yo creí que íbamos a discutir el tema de cómo vamos a manejar la educación, que es estratégico para el futuro del país. Yo tengo 25 años de estar dando clases en el INCADE. Y lo que he sido, fundamentalmente, a lo largo de estos últimos años, es básicamente un maestro. Y definitivamente tengo una gran preocupación por el tema de la educación. Pero también he trabajado muchísimo en el exterior con diferentes organismos y sé cómo traer inversión extranjera directa a Nicaragua. Sé cómo traer los recursos del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, para tener un programa de inversión en infraestructura. Eso era lo que yo creí cuando entré en esta contienda de qué se iba a tratar. Espero que esa sea la agenda del futuro. Porque lo que la gente quiere oír es qué vamos a hacer por ellos. Mira, hay una desesperanza en Nicaragua con la economía. Y otra cosa que me impacta es que en todas las encuestas, inclusive la que tiene abierta la radiocorporación, de manera abrumadora, la gente te dice que quiere votar. Entonces, ojalá que de cara al futuro podamos encaminar esta discusión en función a esta agenda. La agenda que podemos hacer por la gente de este país y sobre todo por los pobres de este país que ahora son la gran mayoría y que tenemos que resolver ese tema. Pero, ¿cómo quitar en una gran parte de la población ese pensamiento o señalamientos que hay de que se ponele que la alianza cívica y que detrás de ellos está el gran capital que está dispuesto a cohabitar con Daniel Ortega? ¿Cómo despejar o cómo quitar ese pensamiento de la ciudadanía? A ver, yo te lo... Claro, primero que todo vamos por parte. Es un pensamiento inducido. Obviamente, hay lo que se le llaman las matrices de opinión pública que vos muy bien las conoces. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que contrarrestar esa matriz. Eso le va a tocar a Ciudadanos por la Libertad y a los que simpatizamos con esa alternativa. Pero déjame decirte algo. ¿Cómo vas a sacar a Nicaragua de su estancamiento sin el sector privado grande, mediano y chiquito? Sin el sector privado que tiene que ver también con la inversión extranjera. Yo hasta ahora no he visto un país que salga adelante con el esquema socialista. Chávez Nicaragua experimentó la década de los 80. Obviamente, no queremos regresar a ese momento. Perdón. Sí, dejé de escucharlo. para ese problema de la misma conexión. Disculpa por el tema tecnológico, ¿no? Sí. Quiero preguntarle también y quiero entrar a este tema de justicia. Veamos el escenario a Arturo Cruz en un posible gobierno derrotando al régimen de Daniel Ortega. ¿Estaría su gobierno cumpliendo esa demanda de familiares de víctimas de la represión de más de 300 personas que murieron en el contexto a partir de las protestas del año 2018? ¿Se encargaría a su gobierno de perseguir a estas personas para que respondan a un proceso de justicia? Por supuesto. Toma en cuenta lo siguiente. No solamente los que cayeron asesinados, sino los que han estado encarcelados injustamente. La verdad es que la magnitud de la injusticia es enorme. pero yo soy un gran creyente por eso de que la victoria electoral, Francisco, tiene que ser con mayoría calificada. Si no tenemos mayoría calificada en la Asamblea, ¿cómo vamos a cambiar la institucionalidad podrida del sistema legal? ¿Y cómo vamos a poder empezar un proceso de justicia transitoria donde verdaderamente lograr dos cosas? Que es, por un lado, la tranquilidad que el país requiere, pero sin impunidad. El peligro de la impunidad es enorme, pero también el peligro de la inestabilidad. Y por eso es que es tan importante hacer las cosas correctamente esta vez, desde un punto de vista institucional. Por eso es que no puede haber amnistías como las que hemos tenido históricamente en Nicaragua. Por eso es que es tan importante el tema de la memoria. Porque si no hay memoria, volveremos a repetir estos grandes pecados que verdaderamente ensangrentan, que nos debería dar vergüenza con la nación en el pasado. Entonces, sí, yo te puedo decir que yo estoy comprometido con la ruta institucional en este tema. Una última pregunta para terminar este espacio en que nos hemos encontrado para conversar. Suponiendo que de aquí a julio hayan entendimientos en cuanto a un solo bloque para participar en las elecciones, cómo lograr cómo lograr derrotar a un régimen que primero no da mayores reformas a las que ya aprobó el Consejo Supremo Electoral controlado propiamente por el FSLN, un padrón electoral viciado y una serie de legislaciones aplicadas a fondo. ¿Cómo responder a esta pregunta? Francisco, es una pregunta excelente y por eso es que yo creo que todavía yo personalmente no estoy comprometido 100% con la idea de que tal vez deberíamos ir o no ir. Me parece a mí que es una pregunta central. Yo, Arturo Cruz, pero por otro lado va a depender muchísimo, vuelvo a insistir, de que la fuerza viva de este país, que los cuerpos que este país respeta, como la Iglesia Católica, como las organizaciones religiosas, llamen a la población a votar. Y si eso es así, yo no sé si escuchaste a Monseñor Álvarez ayer, donde él habla de la importancia del voto, de salir a votar. Me parece a mí que eso a mí me dio una gran felicidad. Me dio una gran esperanza. Y si verdaderamente logramos hacer eso, independientemente de lo que tú dices, que es muy cierto, de lo que vos estás diciendo, que es muy cierto, independientemente de las reservas que yo puedo tener con participar en un ejercicio electoral, con todo lo que vos decís, si tenemos esa ocasión de salir masivamente, yo creo que se le puede derrotar masivamente. La conversación que hemos llevado me permite, quiero darle espacio a una de las preguntas de las personas que nos están viendo a través de Facebook. Voy a leerle esta pregunta que nos realiza Eliseo Valladares, o le realiza, mejor dicho, Eliseo Valladares. ¿Qué le garantiza el voto útil o quién le garantiza que el voto útil será para ellos, en este caso, ustedes? No, no, por una sencilla razón. A ver, si ha hecho el paso, primero que todo, la pregunta es muy valiosa, pero yo sinceramente creo que en ese archipiélago electoral que estamos viendo, definitivamente, diganme ustedes, se van a sentir a gusto con la LN, se van a sentir a gusto con el PLC, se van a sentir a gusto con APRE, con Camino Cristiano, con todas esas organizaciones, inclusive, pregunto, se van a sentir a gusto con el PRD. Definitivamente, recordar lo que ocurrió en el 90, o son demasiado chavalos, por supuesto, pero habían 26 opciones y la gente sabía por dónde votar. Entonces, no subestimemos la inteligencia de los nicaragüenses. Te voy a decir mi experiencia en el 2006. En las calles, los nicaragüenses me preguntaban, mis compatriotas, ¿por quién voto para evitar que haya de Daniel? Ese era el problema de tener la familia liberal dividida. Pero aquí de lo que se trata es, objetivamente hablando, unificar el voto tradicional histórico de Nicaragua. Y yo, personalmente, creo que la alianza y C por L es el mejor vehículo para hacerlo. ¿Pregunta más? Sí, por favor, ¿me ayudas? Por supuesto. Tengo una pregunta más para darle participación a las personas, pero que ahora nos escriben a través del WhatsApp y que nos están escuchando. a través de la radio. En breve, le doy lectura a la pregunta. Bueno, leo el comentario acompañado de una pregunta. Dice, pero Daniel Ortega mismo y su régimen está acusado por delitos de lesa humanidad o por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá viene la pregunta. Dice, ¿usted quiere o cree viable de poder enfrentar la justicia común a Daniel Ortega que tiene poderes, que tiene al ejército, a la policía y el poder económico? Esto es lo que dice el mensaje. De pronto no sé si lo van a entenderlo. Sí, no, es una pregunta válida, por supuesto. La correlación de fuerzas siempre va a ser difícil y por eso es que insistí en la importancia de la mayoría calificada y por eso insistí también en la importancia de la justicia transicional que tiene que ver con la comunidad internacional. Eso es importantísimo. Ahora, el que diga que va a ser fácil, obviamente, tomando en cuenta lo que acaba de decir nuestro amigo que postuló su pregunta, pues, tiene toda la razón hacer una tarea complicadísima, pero hay que enfrentarla. Siempre hay que dar un primer paso y de eso se trata en el 2021. Arturo Cruz, precandidato presidencial dentro de la Alianza Ciudadana. Gracias por habernos acompañado en este espacio en Radio Daria. Gracias, Francisco y disculpad por el tema de la comunicación. Al final, logramos hacer, tener la plática, creo que sin mayores complicaciones. Gracias, Francisco. Bien, buenas tardes. Escuchaban a la entrevista que nos ha ofrecido esta tarde Arturo Cruz, precandidato presidencial por la Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Agradecemos a las personas que a través de los comentarios nos han hecho algunas preguntas que hemos trasladado en esta ocasión al invitado. Espere mayores detalles de esta entrevista, un artículo en nuestra web en breve en www.radiodarío8913.com o si no alcanzó a escuchar la entrevista completa, está disponible en nuestra página en Facebook y en nuestro canal de videos en YouTube. Así, a la una en punto nos despedimos o despedimos esta audición de libre expresión gracias al trabajo periodístico de Katia Reyes, Alejandra Mayorga, Don Leo Carca Muerrera, Marcelo Conde, en la dirección técnica hoy, Jorge Fernando Vallejos y Alberto Gallo Solís, este servidor Francisco Torres Tapia. Tengan ustedes buenas tardes. Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz, sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder es tu voz. sin justicia sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz, sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, no hay progreso y no te olvidaremos, el poder es tu voz. no hay progreso que, CC por Antarctica Films Argentina